En fundada, en ceñido traje de color rojo, Gisela Valcarcel reaparición exclusiva para América Espectáculos con renovada figura. Existe gran expectativa por el retorno de Gisela Valcarcel a la pantalla chica. Una promoción de intriga ya está al aire y nosotros decidimos averiguar más detalles al lado de la blonda conductora. Sí, sí, de hecho, para todos, es algo que hace rato yo quería hacer, realmente llevo como tres años queriendo poner esta parte, porque el programa se compone de dos y hasta tres partes distintas, pero unidas. No es que el televidente va a ver una cosa y después otra, hay un hilo conductor. En su ausencia, Roberto Martínez se dedicó a revelar pasajes de su vida al lado de Gisela. Además, se dejó ver en cariñosa actitud con una guapa norteña, que sería su nueva conquista. Mira, voy a ser absolutamente honesta, no le daré ni un segundo más. A nada de eso, porque yo creo que él merece su vida y punto. Él merece su vida y que no importa, que tenga una nueva, dos, veinte. El auspicioso debut cinematográfico de su hija, Ethel Pozo, la conmovió hasta las lágrimas. Gisela decidió acudir al cine en familia para contemplar hasta el mínimo detalle de su actuación. Fuimos con mi mamá, Ethel y yo, las tres hemos visto la película, Ethel la vio por segunda vez. Me encantó porque éramos las tres generaciones. Ver a Ethel para mí ha sido muy emocionante. Pude ver a alguien cumpliendo uno de sus sueños y ese alguien es mi hija, a quien respeto y admiro. Esta película de Sandro Ventura, Loco Cielo de Abril, que no se la pueden perder. En realidad, felicito a Sandro por las ganas y el valor que ha tenido siempre de hacer cine en Perú. Felicito amistad, qué linda estabas, qué buena actuación. Vayan a ver Loco Cielo de Abril, está buenísima de verdad.